El equipo estuvo ordenado, bien parado en todos los sectores de la cancha, un partido cerrado el primer tiempo y bueno después con más opciones ya en el segundo que afortunadamente pudimos culminar dos muy importantes para llevarnos este triunfo importante de visita. Sabemos de todo lo que se comenta por la prensa y eso, pero nosotros salimos a hacer nuestro trabajo como lo venimos haciendo normalmente, fue parejo me parece la primera parte, los dos equipos peleando con pocas opciones de gol, pero pues esto dura 90 minutos y afortunadamente el equipo sigue insistiendo, hizo un gran desgaste y bueno contentos con el triunfo. Sí, bueno lo de Dante pues un movimiento táctico que yo vi necesario para que alguien que está más acostumbrado a jugar ahí en esa posición, más en el medio, como Matías Viritos que lo hace regularmente y creo que le dio más fortaleza al equipo para estar más sólidos y también después pues con la llegada a gol que también tiene el mismo Matías. El Dante hizo un buen esfuerzo pero lo vi necesario y Darío, bueno pues es nuestro capitán, es el jugador que generalmente no se pierde ni un minuto pero ahora tenía un problema muscular entonces no preferimos arriesgarlo.